Donde estuvo Pedro Romero y el niño de La Palma, donde todavía se puede decir es de Ronda y se llama Cayetano. Pues aquí solamente podemos decir es de Lucena y se llama Fraquito. Con ustedes Curro Lucena y Manolo Franco. El primer tema, y ruego por favor, porque el flamenco es escuchado, y yo sé que nuestros paisanos lo van a entender así, ruego un poco de silencio. El primer tema, un cante que se llama De ida y vuelta, de cuando se descubrieron las Américas, los españoles encontraron en la cadencia, en la melodía de las tierras sudamericanas y los transportaron aquí por medio de unas colombianas, unas prodigiosas colombianas con las que empieza nuestro amigo, nuestro paisano, Curro Lucena. ¡Gracias! 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 Plaza de Toro de Ronda Plaza de Toro de Ronda Plaza de Toro de Ronda Con su de ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!